Hello gamers, sean todos bienvenidos al canal, como siempre estamos aquí haciendo una nueva promoción en el canal de Jueganenitos donde hacemos nuestras promociones habituales y el día de hoy el afortunado, el super canal promocionado es Matthew Gamer un gran youtuber que recientemente está comenzando como todos nosotros sube excelentes gameplay chicos, sube parodias, sube minecraft actualmente el día de hoy quiero informarles para los fanáticos de Dark Souls acaba de subir su primer video de Dark Souls 2 que estás promocionando en su canal chicos, les recomiendo mucho que se pasen a verlo y es parte de nuestra comunidad de youtubers y la verdad chicos es un gran gamer que se merece todo el apoyo de nosotros y espero su colaboración con él así que sin más chicos vamos a darle todo el apoyo a Matthew Gamer y quiero oficialmente pedirle una disculpa porque recientemente en mi último gameplay le hice un comentario que al parecer no estuvo bien pero Matthew Gamer te pido toda disculpa hermano por haber hecho ese comentario y quiero decirte que sí, que eres un gran suscriptor activo de Jueganenitos y la verdad que quiero agradecértelo de todo corazón por estar aquí presente siempre en mis videos y nosotros aquí en nuestra comunidad y además de mí, todos los demás moderadores vamos a tratar de ayudar a que tu canal crezca como lo queremos todos así que por favor chicos sin más, pásense por el canal de Matthew Gamer que es un gran youtuber que se merece toda la ayuda posible un saludo para ti hermano y espero disfrutes este nuevo gameplay la tercera parte ya de Quantum Break así que sin más chicos, nos vemos en el gameplay ¡Suscríbete al canal! y bueno gamers, aquí estamos nuevamente con la tercera parte ya de Quantum Break un juegazo que la verdad que aquí en el canal nos tiene a todos súper alocados porque sí, nos tiene como excitados sabiendo y en espera de qué va a suceder con la historia de cómo se va a desarrollar esta trama que la verdad está súper sumamente interesante esta cuestión de todo esto temporal y sin más chicos, antes de comenzar el gameplay quiero pedirles a todos ayuda, por favor suscríbanse al canal promocionado el día de hoy Matthew Gamer por aquí en una de estas esquinas, no sé cuál voy a dejar un enlace directo a su canal y en la descripción del vídeo como siempre va a estar directamente el enlace para que se pasen a su canal que recientemente está subiendo gameplays muy buenos como lo que es Dark Souls 2 que la verdad le va muy bien en esa saga y espero el apoyo de todos ustedes chicos gamers como yo, como él y como todos los demás y por favor a los miembros de la comunidad compartan los vídeos y por favor les pido que se lean las normas de la comunidad que es sumamente importante debemos compartir, debemos ayudarnos entre todos para así crecer en YouTube así que sin más chicos, vamos a continuar con esta exitosa y saga que me va muy bien y quiero agradecerles el apoyo a todos ustedes por comentar, por darle like y por todo el apoyo recibido en esta hermosa saga de Quantum Break que es un juegazo exclusivo para Xbox One así que sin más, continuemos con la tercera parte que hemos finalizado el acto 1 y vamos a ver qué sucede en esta tercera parte cómo nos va a ver si por fin tenemos alguna especie de nuevos poderes cosas así y espero que a todos les guste y vamos a ver qué demonios está sucediendo y va a salir como siempre Quantum Break perfecto perfecto, vean cómo manipulo el tiempo nudo 1, postura dura veamos nuestra excelente cinemática con excelentes gráficos mi nombre es Paul Serene fundé Monarch Solutions hace 17 años con un propósito muy claro algunos de ustedes cuestionarán mis acciones ok, al parecer hemos sido capturados esta grabación es una declaración final para justificar mis hechos un testimonio de cómo se llegó a esto gráficas increíbles como siempre me comprometí con esta misión nunca renuncié a mi meta sin importar el sacrificio porque he visto a dónde vamos he visto el fin de todo wow, increíble ese personaje de Paul Serene es un actorazo ahí está presente él trabaja en una de mis series favoritas como lo es Juego de Tronos no sabemos nada del transporte de Joyce ya debería haber llegado quizá haya un traidor en Monarch wow, las gráficas cada vez son mejores chicos necesitas el tratamiento sabré quién está detrás encuéntralo es nuestra prioridad envía a tus mejores hay más el nivel de intromisión de Jack resultó en complicaciones inesperadas trajimos algunos testigos de la universidad deberías revisarlos no podemos permitir toparnos con obstáculos wow, al parecer vamos a jugar con nuestro amigo Paul increíble podemos usar la fuerza y deshacernos de cualquier cabo sueldo pero si estos testigos desaparecen el público comenzará a hacer preguntas se volverían en contra wow, esto cada vez se pone más extraño chicos si no puedo montar una estrategia general de relaciones públicas es para que la ciudad esté a nuestro favor pero eso nos deja con los cabos sueltos exacto tú eliges pero ten en cuenta que los hombres verán tu decisión como una estrategia unificada para seguir avanzando chicos el juego viene aparte me vino con una aquí tenemos aquí tenemos algo ¿cuánto falta para que se pueda transportar el núcleo? estará dirigiéndose a los cuarteles de Monarch en menos de una hora la instalación debe estar completa antes de la dada bien el juego viene con una especie de miniserie como objetivo como contenido descargable el cual Jack nunca entendería la necesidad de lo que hice no era la muerte que merecía William pero su conocimiento sobre la contramedida planteaba un riesgo muy grande para nuestro plan expediente de William Joyce William Joyce categoría consultor del proyecto Promenade testigo de la operación del robo del núcleo objetivo capturar vivo si es posible entregar a Paul Serrin ok green zone yellow zone red zone wow esto cada vez se pone más extraño más como se dice más raro que la verdad no entendemos nada que está sucediendo aquí ahora al parecer somos el villano increíble wow tenemos otro coleccionable vean el esta tatuilla la he visto antes estaba en la oficina Park City exactamente estaba en la oficina cuando vimos acabas de iniciar una onda cuántica mira el siguiente episodio del programa para ver las consecuencias de tu acción exacto eso es lo que les estaba hablando chicos el juego viene con una especie de miniserie que la cual quiero ver si youtube o no sé si no tiene copyright o algo quiero subirla como una especie de miniserie al canal perdón para que todos ustedes puedan verla la verdad espero que esté sumamente interesante y nos pueda explicar mejor qué diablos está pasando en este lugar actualmente la miniserie se está bajando o sea se está descargando oh esta es la chica que encontramos al principio Amy Ferrero es uno de los testigos esperamos sus órdenes para proceder wow no puedo creer que le vayan a hacer daño a la pobre chica activar nudo wow 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 donde diablos estamos el momento no terminaría hasta que me decidiera impactos de nudo el poder de nudo revela dos futuros posibles la decisión que tomes en cada nudo cambiará tanto la historia del juego como la del programa en vivo es lo que les estaba explicando chicos bajaremos la serie para ver las decisiones que tomemos como cambiarán o sea quiere decir que esto es una especie de juego parecido a The Witcher parecido a Mass Effect parecido a incluso parecido hasta Until Dawn que cambian las acciones que hagamos cambian lo que es el contenido del juego así que esperemos mantén presionado para mostrar postura dura mantén presionado para mostrar R-R-P-P ok no sé qué significa R-R-P-P o sea R-R-P-P pero bueno chicos no sé ustedes pero yo me decido por la vamos a mantener una postura dura ya que es nuestro villano así que eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo exactamente wow chicos lo siento pero fue como la mejor decisión que se me ocurrió tomar así que al parecer nuestro enemigo Paul Serving es sumamente poderoso wow wow no tiene autoridad no tiene autoridad para detenerlos díselo a todos en el puente Serving opta por la postura dura ordena que se eliminen a todos los testigos de la universidad wow increíble chicos lo lamento pero tengo que mantener una postura dura porque soy Paul Serving soy el villano del juego así que sin más confirmar elección eliminemos a todos los testigos lo siento chica eres Iron Fist hemos hecho un achievement un logro wow pobre chica la verdad que si no me lo esperaba pero bueno chicos espero que ustedes tomen mejores decisiones que yo no sean como Paul Serving así que pero bueno ya que Paul Serving es el villano tenemos que tomar decisiones como esas no hay otra salida atravesaré la máquina Paul espera no Jack por aquí Jack o sea eso pasó en el primer capítulo que vimos que Paul Serving atravesó la máquina y decidir como prepararnos para el inevitable fin de los tiempos la oportunidad de sobrevivir a los pocos elegidos he visto el fin de los tiempos nudo postura dura decidiste que Serving opte por la postura dura amigos 0% ninguno de tus amigos está de acuerdo con tu decisión comunidad 30% de la comunidad está de acuerdo con tu decisión ok chicos ninguno de mis amigos estuvo de acuerdo pero bueno yo quiero ser un poco diferente a todos los demás así que ahora que demonios haremos aquí que demonios está pasando Quantum Break episodio 1 Monarch Solutions la verdad que cada vez me siento más enredado wow cuarto de interacción industrial veamos esta super serie vean esto wow es que es que sumamente Microsoft la verdad que se lució hasta yo estoy impresionado la verdad que sí ¿ves a esos dos hombres junto a ti? bueno me pondré de pie y me iré de aquí y el que está a tu derecha dará un tiro en tu cabeza wow que directo impresionante vete a la mierda gracias que demonios pasará ahora le darán el tiro o no le darán el tiro no no uff creo que mi decisión fue algo drástica chicos la verdad que sí pero bueno creo que me arrepiento ahora de haber tomado esa decisión la verdad que sí me siento super mal por ella pero somos Paul Serving ¿qué vamos a hacer? somos el villano del juego ya que ya que creo que nuestro amigo se siente un poco arrepentido se siente un poco culpable por lo que ha pasado ¿qué demonios fue eso? algo raro está pasando aquí voy a cerrar mi boca por un instante a parecer sí se siente un poco culpable no es así como operan puedes cuidado ¿acaso tus operaciones han salido bien? ve acá salía espera la llamada seguro tu esposa te extraña wow creo que le dejó algo bien claro oficina central de Monarch 9 de octubre de 2016 ok estamos en el casi casi o sea estamos en el futuro porque todavía no estamos en octubre de Monarch para uso de sus fuerzas de seguridad ok a ver los servidores del ayuntamiento están en una plataforma distinta a la de Riverport porque tienen contratistas del gobierno que necesitan acceso en dos direcciones o sea debilidades entonces lo que hay que ¿eh? ¿dónde? ¿dónde qué? ¿dónde están las debilidades que dicen? cierra la boca a ver lo que debemos hacer es identificarnos como un cliente que ya había tenido acceso pasar a través de los agujeros del firewall y asumir que los puertos se dejan abiertos que lo que hay que hacer es usar números de protocolo y así seguir avanzando ¿simple? vamos wow estoy completamente metiéndome dentro de la serie chicos la verdad que sí ¿eh? cámaras de vigilancia de salpicadero computadoras en oficinas centrales podría robar un escáner policial y denunciar como sospechosa a tu mamá ¿qué carajos es eso? ¿qué es? ¿café? ya sé que es café ¿qué haces sobre mi escritorio? ¿conoces estas cosas? ¿hm? ¿sabes qué es? un portavazo ¿sí? hay de estos en Idaho ayúdame como sea úsalo ahora me dices que... wow el chico es súper escorbuloso sumamente increíble la verdad que sí hola ¿sí? 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 Era Martin Hatch, largo de la vecina. Que te largues de aquí, carajo. Impresionante. Jame alguna señal, Joyce. Joyce aparece, Joyce. La residencia de Burke, 9 de octubre de 2016, dos horas después de la fractura en el tiempo. Wow, un gran, nice car. Un gran carro tiene un amigo. Nos ponemos el atuendo de buen esposo. Las cosas están bien en el trabajo. Perdón. Yo solo... Soñé que eras un gato. Un gato. Un gato. Con unas patas enormes y peludas. Demasiado grandes para tu cuerpo. Era una criatura extraña. Pero sabía que eras un gato. Ay, tengo que volver al trabajo pronto. Trabajas más que cualquier gerente de campo en toda la historia de los gerentes de campo. No. Tu mamis es de la difícil. Ah, yo me hago la difícil, ¿eh? Se está haciendo. Wow, que romántico Al parecer nuestro tipo No es tan mala onda Ok, chicos Creo que esto se pondrá un poco Caliente Y suena el teléfono Sí Hay una pista de Joyce Logré rastrear su transporte hasta un almacén en Burgundy y Wilkins Dentro del perímetro de la zona cero Envío las coordenadas Ok Pregunta matrimonial Tengo que irme Wow Al parecer hemos No puede ser que es nuestro amigo Joyce Que ha regresado Y ha detenido el maldito tiempo Esto está sumamente raro Vean ese pobre chico como quedó corriendo Llego tarde a la escuela Wow Debo decir que Microsoft Se ha lucido Chicos Y en realidad no es nuestro amigo Joyce Es nuestro amigo Paul Serene Que está haciendo práctica de sus poderes Increíble Increíble La verdad que sí Área industrial 9 de octubre de 2016 Wow Paul Serene La verdad que es sumamente poderoso Chicos Microsoft se ha ganado Un 10 De mi parte Se desconoce la causa de la revolución Primadora de la biblioteca Pero no se ha descartado un acto general Decenas han comenzado a manifestarse Afuera de las instalaciones de Mona Existiendo respuestas Nuestras oraciones están con las familias de Amy Carrer Y las demás personas que se encuentran desaparecidos Desde que hemos Paul Hay novedades Jack Ya lo viste Esta noche En la isla Él estará ahí Y buscará vengarse Quiero que lo detengan ahora Creo que nuestro enfoque podría ser algo erróneo Tu traidor de Quinta Columna No lo tomes tan a la ligera Joyce tuvo suerte Se fue Él huyó No es tan tonto como para volver Nuestra única vulnerabilidad está dentro Paul Deberías haberlo Estás diciéndome algo que yo ya sé No estás pensando bien Necesitas tu tratamiento Observen Observen la serie conmigo Todos estos años Martín Pero vamos a dejar algo claro Este sigue siendo mi barco Y yo simplemente quiero evitar que te hundas con él Solo encuéntralo Gracias por la invitación Nos llevamos a una conferencia de prensa El alcalde de Riverport Está dando acelta de la violencia Que se desató anoche En la universidad de Riverport El departamento de policía de Riverport Está investigando la demolición prematura De la biblioteca de la universidad Monarch Solutions Está ayudando en esta investigación Quiero alentar a la... Ok, al parecer esta serie o este episodio 3 Solamente será parte de nuestra serie El control Inaccesible Por ahora ¿Qué hay informático? Desearías que lo fuera Oye, no tienes autorización para entrar ¿La autorización? Acceso otorgado Supuse que no habrías comido en toda la noche Así que... No te los dieron con la yema cruda, ¿sí? No, parece que no Son nuevas, tranquila Ay, qué hambre Fiona Miller Terminado Despedida ¿Y cuál es la situación? ¿Qué está pasando afuera? ¿La situación? Sí, la situación Todo está... Todo está bien Todo está bien Todo está bien Anoche hubo un tiroteo en la universidad Y conseguí manejarlo Me gusta su tatuaje, chicos ¿Puedo cerrar la fiesta esta noche? ¿Es broma? Claro Ah, ya saben lo que es ¿Qué piensas ir? ¿A una fiesta? ¿Yo? ¿Yendo a una fiesta? Ah, no Si quieres podemos ir juntos Ah, ok Ok, una cita ¿Viene, amigo? ¿Qué te vas a poner? Sí, no sé No lo sé Tal vez Decide, pues, ¿no? Bien, eso me gusta Debo volver a mi escritorio Entonces ¿Te veo esta noche? Sí ¿Te veré esta noche? ¿Sí? Amigo Amigo Al parecer Al parecer Al nerd Nunca lo invitan A salir a ningún Puto lugar Bodega del área Industrial 9 de octubre de 2016 Al parecer Quiero acción, chicos Quiero acción ya La verdad que sí Hola Chica Ahí está Nuestro protagonista Quieto Quieto Liam Liam, esto no es lo que parece Mierda, Beth Yo en verdad deseaba que no fueras tú Tienes que escucharme Aléjate de la camioneta ¡Aléjate! ¡Ahora! Suelta el arma No puedo hacerlo En tres segundos yo disparo Tengo muy buenos reflejos Ok ¿Y qué demonios pasó? Uy, mierda ¡Huyó! ¿Ves lo que está pasando? Las inestabilidades Más, más Pero Beth ¿Qué es lo que está pasando? O sea, quiere decir que detuvo el tiempo Está colapsando El fin Se está acercando Y Joyce Puede ser la clave Espera, espera Beth ¿El fin? ¿El fin de qué? Beth ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? ¡Del tiempo! ¡Del tiempo! De la vida Como la conocemos La desaparición del universo entero Y de alguna forma Monark se ha estado preparando para esto ¿Sabían qué sucedería? Existe algo Llamado protocolo Bote Salva vida Puede salvarnos Al menos algunos de nosotros Las manos sobre la cabeza De rodillas Brown Walder No me hagas ordenarlo otra vez Joyce acabó con la mitad de mis hombres ¿Crees que alguien le ayudó? Estamos desarmados Estaba respondiendo Estoy con Monark De rodillas Me tienen impresionado La verdad que sí Y llegó la hora de la acción Impresionante Es lo que hoy llamo Un estate quieto El protocolo Bote salvavidas ¿Qué es? No sé Pero el Dr. Kim estaba al frente de ello ¿El Dr. Kim? ¿Se entrará hasta su laboratorio? Es imposible Ha estado cerrado Desde que desapareció ¿Conoces a alguien Que pudiera dejar de entrar? ¿Y quién rayos es el Dr. Kim? Vamos chicos Esto se pone cada vez mejor Y la yema cruda Oficina central de Monark 9 de octubre de 2016 Al parecer están usando Sistema operativo Windows Como dato curioso Maldita sea Detengo Pero yo voy en camino hacia ti Charly Necesito un favor ¿Sí? ¿Puede ser en privado? Eh Preferiría no hacerlo En tu oficina estaría bien Será muy rápido Sí ¿Y qué pasó con Joyce? Nada de nada Ah Nada de nada O sea que no lo viste ¿O qué? No Hatch Él me reasignó Quiere que asegure El laboratorio de En la isla ¿Cree que Joyce Podría ir ahí? Me envió para acceder a él ¿Me puedes ayudar? Sí Claro Solo déjame ver ¿Qué hacer? Estamos todos impactados Wow Super tecnología ¿En serio se ve que estuvo ahí? Y ese otro sujeto se parece a ti Pero eso es raro Porque trabajas para Monarch Y está claro que Que ese tipo no trabaja para Monarch ¿Puedo hacer una acércame? ¡Ey! ¡Ey! Gastarás tiempo matándome Porque acabo de enviar una alerta de seguridad sobre ti Tienes 20 segundos Estás mintiendo Eres bienvenido a quedarte y averiguarnos Sabes lo que voy a hacerte Tengo una idea de lo que Monarch hará contigo En aproximadamente 15 14 13 12 11 10 Suerte, mi hijo 9 8 8 Necesitamos todos los puntos sobre Leon Borg Está armado y es peligroso Esto se pone interesante Está en el nivel B Cerca del desnivel principal Y comienza la acción nuevamente chicos Tratando de no cundir el pánico Todo con mucha calma ¡Malditos idiotas! ¡Lian, alto! ¡Wow! Nuestro gran amigo Leon es sorprendente Son los mismos enemigos que enfrentamos Estacionamiento sur Estacionamiento sur, repito Estacionamiento sur, cuarto piso Por favor, no dañen el carro No dañen el carro Que está súper, súper nice ¡Wow! Gracias a Dios No, no disparen No, no ¡No, por favor! ¿El chico controla toda la puta ciudad? Equipo fantasma ¡Casi vuela! ¡Atentos! Muy entendido Intercepten, intercepten No puedes Síguelo No, le dije que no dispararan ¡No, le dije que no dispararan ¡Ale auto, por favor! Es un gran auto Ya el puto control se apagó ¡No, no, le dije que no dispararan ¡Ah, carajo! ¡Usted velo! ¡Tercera calle! ¡Va hacia el callejón! Entendido Nice car Por eso lo digo ¡Acorralo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡No, no! ¡Wow! ¡Pobre! Joyce, ¿dónde estás, amigo? Impresionante ¡Impresionante! Fin del episodio Uno ¡Wow, chicos! La verdad que esta serie O este videojuego No sé cómo llamarlo La verdad que está sumamente Impresionante Por favor, chicos Si quieren ver más series Como estas Suscríbanse al canal De Juevenenito Suscríbanse al canal De Matthew Gamer Que es un gran youtuber Que se merece Todo nuestro apoyo Únense a nuestra comunidad De youtubers Para así ayudarnos Entre sí Y ver más Capítulos O episodios Gameplays No sé cómo llamarlo De este fabuloso juego Que nos ha traído Microsoft Exclusivo Si el audio del videojuego No se escuchó un poco O mejor dicho Si el audio de la serie Del capítulo de la serie No se escuchó un poco bien Díganmelo en la caja de comentarios Si lo escuchan perfectamente Díganmelo en la caja de comentarios Y si quieren ver más videos Como este Por favor, comenten 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 Y déjenme like Llegaremos a los 50 likes En este video Por favor, se los pido, chicos Y sin más Me despido Trayéndoles Prometiéndoles Que les vamos a traer Otra súper promoción Y otra gran episodio Y otra gran serie De este súper juegazo Que Microsoft nos ha entregado Sin más Nos vemos en la próxima, chicos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!